formada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar en primera instancia tenemos a la maestra regalado Baeza es licenciada en economía por la UNAM maestra en economía por la facultad de economía por la UNAM doctora en investigación educativa por la universidad del pueblo cuenta con cursos de asesoría para el bachillerato en línea en matemáticas y economía capitalismo y mundialización aun nada de ello cuenta con 22 años como docente de UPIXA del IPN y es supervisora de escuelas incorporadas a la DEGIRE 1 bienvenida maestra también tenemos la participación del doctor Julio Ubixa Ríos Peña está muy complejo su apellido doctor pero está muy interesante es profesor de la Escuela Nacional Urbana Federal del Istmo en UFI doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM ha realizado actividades de docencia como profesor de enseñanza superior en la escuela normal experimental de Tepozco Lula en Oaxaca donde donde se desempeñó como jefe de departamento de investigación director del comité editorial director del comité editorial integrante del seminario interinstitucional escuela y escolarización integrante del seminario educación y usos públicos de la historia miembro de la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México miembro fundador del grupo de trabajo escuelas normales Oaxaca y sus principales líneas de investigación son las escuelas normales la formación inicial docente y la violencia en las escuelas bienvenidos a ambos además de los comentaristas dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré pero primero les quiero dar la dinámica de trabajo para la mesa tenemos un máximo de 10 minutos para que cada estudiante presente sus avances de investigación una vez que terminen los comentaristas tendrán un máximo de 10 minutos cada uno para realizar retroalimentaciones que consideren pertinentes recordemos que en este caso no hay réplica por parte de los estudiantes y que las retroalimentaciones las deberán de revisar analizar comentar con sus respectivos docentes directivos de trabajo terminal en dado caso que haya alguna pregunta muy puntual por parte de los docentes pues podrán contestarla pero seamos muy sintéticos no para no llevarnos mucho más tiempo y sin más por el momento comenzaremos con la primera presentación de maría de los ángeles gómez gallegos estudiante de primer semestre presenta su trabajo titulado la teoría de colonial como enfoque en la construcción de un modelo pedagógico para descolonizar el conocimiento adelante maría muchas gracias voy a abrir la presentación perfecto ya la podemos ver muy amable empezamos entonces quiero lo primero es referirme en términos muy generales al pensamiento colonial como un pensamiento que se ha posicionado en latinoamérica y en otros países en algunos de ellos europeos en los últimos 30 años y se refiere a una forma de llamada de atención para ubicarnos nuevamente el lugar el espacio que estamos ocupando a nivel del mundo derivado aún de las de los procesos de colonización no como nos hemos colocado sobre todo frente al conocimiento y como nos hemos mantenido en ese lugar ya durante varios años pero este pensamiento no surgió en estos 30 años hay otros otras teorías que se han venido consolidando durante el siglo pasado desde los inicios del siglo pasado y que son sus antecedentes pero básicamente también ubicamos este pensamiento en las luchas anticoloniales de de varios países que se han venido dando en diversos puntos geográficos y en diversos momentos históricos también no se viene ya con con otras teorías previas de las que surgió los antecedentes para mí son trabajos de una investigación que realizado en dos universidades públicas en el estado de hidalgo en donde observado precisamente cómo se construye el conocimiento en el aula a qué se le llama saber a qué se le llama inteligencia derivado de las interacciones entre estudiantes y entre estudiantes y docentes en estas instituciones he observado cómo se le señala cómo deben saber qué deben saber y cómo deben expresar ese conocimiento a partir de un marco que se construye por parte del docente dentro del aula es posible que le señale que no están siendo precisos que no están siendo inteligentes que no están desarrollando sus capacidades para pensar en un tema específico etcétera ese es el punto de referencia para mí en concreto el problema pues es la prevalencia del saber a través de una mirada occidental o céntrica y el rechazo a otras miradas no sé está hegemónico el saber occidental desde sus fuentes desde sus marcos de referencia desde sus procesos de generación y de construcción del conocimiento y de ahí derivan otras partes de este problema que es cómo materializar la recuperación de una visión del mundo que no esté necesariamente centrada en en europa en el mundo occidental y uno de estos retos es precisamente pensar de forma situada todas las herramientas sobre el pensamiento colonial que se nos han aportado en estos últimos años no como lo llevamos a un territorio concreto estos conceptos estas herramientas que nos han aportado estas metodologías de estas epistemologías a veces creo que uno de los retos más grandes la colonialidad del saber es uno de los tres ejes del pensamiento de colonial el otro es la colonialidad del ser y la de colonialidad del hacer entonces estoy ubicando el trabajo en este eje en la colonialidad del saber precisamente por lo que observado en las aulas cómo se construye un conocimiento que se valida ahí mismo dentro del aula de clase no como se acepta o se rechaza determinadas aportaciones determinado conocimiento de los estudiantes he observado que hay una jerarquización del conocimiento porque el que sale de los marcos referenciales comunes de la ciencia se rechaza se inferioriza también y se hace un uso clasista y racista de otro tipo de saber por ejemplo del saber común que aportan los estudiantes o del saber que se ha transmitido de generación en generación o de un saber específico localizado dentro de sus comunidades los objetivos que yo me he propuesto en aclarar son precisamente establecer algunas bases epistemológicas para aplicar estas teorías de coloniales en contextos educativos ya específicos considerando también los elementos de estos contextos no quiero redefinir el conocimiento y las bases que lo sustentan para confrontar el conocimiento dominante con otros conocimientos y sobre todo relacionar las herramientas conceptuales y epistémicas que aportan algunas de las teorías de coloniales en prácticas pedagógicas muy específicas eso sería grandes rasgos las bases epistemológicas para una pedagogía de colonial creo que tienen que tener un punto crítico y analizar el quehacer con cognitivo cotidiano lo que venía comentando hace un momento la construcción del conocimiento hacerlo consciente como lo estamos construyendo sobre qué bases sobre qué cimientos sobre qué antecedentes que referencias etcétera no entonces una de estas cuestiones y es lo que avanzado hasta ahora es este análisis crítico del quehacer cotidiano dentro del aula entonces la propuesta metodológica yo la estoy centrando en las posibilidades de construcción precisamente dentro del aula yo lo veo como el espacio en el que se practica y se comparte se comparte y se genera el conocimiento una propuesta como esta requiere ser apoyada en el privilegio de la posición docente a mí me parece que está un poquito demeritada esta posición del docente porque independientemente de los marcos institucionales de los marcos más amplios de del currículo del quehacer cotidiano en el aula la presencia del docente es importantísima porque puede confrontarlos y he visto que los hacen de forma constante no muchas veces de forma inconsciente pero tiene su propia capacidad su propio poder dentro del aula tiene que estar determinada por el hecho de que los estudiantes ocupan un espacio y ese espacio no es visto como un cúmulo de conocimientos no ya están en la universidad tienen una trayectoria ya robusta muy fuerte muy importante y no se les considera sea que están ahí precisamente por un saber que ellos portan un saber específico tiene que estar confrontada con el currículo no se propone modificarlo sino hacerlo reflexivo el currículo oficial el currículo formal reflexionarlo y además diversificar la información en la que está sustentado y un punto muy importante es descolonizar los datos la metodología inductiva pues la propongo a partir de precisamente estas experiencias de los jóvenes que constantemente están aportando dentro del aula una forma distinta de ver los temas pero queda hasta ahí nada más no no se retoma para generar a partir de ahí nuevas formas de entender y de comprender los temas nuevas formas no nuevas formas de aprender distintas a las que están planteadas en el currículo entonces hay que partir de ellos identificar a sus interlocutores quienes son los interlocutores de los estudiantes en la generación de experiencias o sea con quien han venido construyendo experiencias y conocimiento tanto dentro como fuera de las instituciones educativas y además pues relacionar la relación de la relación de esta interlocución con el saber académico propiamente además de reconocer otros actores en la generación del conocimiento no solamente están los institucionales hay muchos otros con los que interactúan los jóvenes y de los que aprenden y con ese aprendizaje llegan a las aulas y además la inclusión de autores y conocimiento no occidental no que hay muchísimos y a partir de este pensamiento de colonial pues muy diversificados también hay cada vez más a qué me refiero con descolonizar los datos pues a un proceso de confrontación de los modelos hegemónicos y coloniales del saber y a los marcos epistemológicos que guían la recopilación el uso y la difusión de datos no de información específicamente sobre todo los relacionados con culturas llamadas mal llamadas minoritarias no como son los pueblos indígenas los pueblos originarios entre otros no y pues como ejemplo pongo los mapas que tengo en todas las láminas de esta presentación como ustedes pudieron observar son diferentes tipos de mapas los propongo como un ejemplo de cómo a partir de un mapa que es un mapa o son los mapas se pueden ofrecer se pueden obtener y ofrecer diferentes tipos de datos que se oponen a otros que ya los hemos asimilado mecánicamente no los cuestionamos ya están ahí en el subconsciente y como hemos conocido los mapas en la escuela no por ejemplo y en cualquier otro espacio de intercambio de conocimientos y de experiencias siempre conocemos el mismo con europa en el centro con europa que se ve más grande de lo que en realidad es no la dimensión entre los otros continentes y el continente europeo pues es bastante grande entonces todos estos mapas algunos de ellos traen algunas leyendas como este por ejemplo que nos deja ver cuáles son los países que han estado en algún momento histórico bajo el control europeo cuáles nunca han estado que son aquí nos señala tres nada más son muy poquitos y otros que si han tenido determinado dominio no por lo menos en algunas costas de esos países entonces y también aquí que la información pues son las lenguas no en el lugar que ocupa el español y el lugar que ocupan otras lenguas y finalmente son estas las que conforman el universo de nuestro continente no no es únicamente ni prevalecientemente el español bueno y otra forma de ver el mundo distinta que aparentemente es a partir de un esquema pero que nos dice mucho no nos hace mover la forma mecánica en la que hemos aprendido cómo ver el mundo y cómo nos estamos situando dentro de él entonces es una presentación muy corta por los tiempos yo he avanzado en precisamente sustentar estas bases que las hay y las he podido construir a partir de estas dos experiencias falta ahora traerlas a la ciudad de méxico porque es como como nos solicitan no que esto se trabaje con experiencias aquí en la ciudad ya sea comparativamente o a través de algún otro esquema pero es básicamente lo que les quiero presentar muchas gracias maría bueno ahora comenzaremos con la ronda de retroalimentación la cual insería iniciará perdón la maestra gabriel adelante maestra gracias bueno yo estuve revisando lo que nos hiciste el favor de enviar maría de los ángeles y por ahí me quedo con con algunas inquietudes porque se habla de realizar este marco conceptual para ir por desarrollando esta propuesta metodológica de formación pedagógica para para esta esta intervención y aquí pues hay dos cosas importantes uno y eso tiene que ir dirigido hacia hacia el propio modelo educativo y hacia el docente qué hacemos los docentes repetimos más bien conformamos un modelo educativo diseñamos programas basados justamente en las teorías científicas existentes muchas de ellas como tú lo planteas este basada en 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 la dominación es decir quién hace la propuesta sí entonces esto implica pues una intervención muy fuerte porque es desde cambiar modelo educativo programas programas docentes un poco la situación del docente porque el docente yo te pongo un ejemplo yo doy economía clases de economía y entonces llego y les digo miren hay varias versiones de estudio pero nosotros vamos a trabajar porque así lo marca la línea con la este con con una de las propuestas sí con la propuesta metodológica subjetiva que parte de la teoría del valor no como la materialista científica sino que parte de la teoría del valor de la utilidad y nosotros arrancamos el programa con utilidad entonces lo que estamos haciendo es reproducir y reproducir entonces me parece que es muy importante el tema creo que en comunidades en ciertas comunidades es más fácil aplicarlo y que de hecho hay los docentes lo aplican lo aplican lo aplican porque cuando estás en un punto más aislado pues tienes que recoger la experiencia del estudiante pero en estos sistemas más formales habría que plantear o sea creo que es un elemento que hay que incorporar en la discusión que tienes que estás llevando a cabo es bueno pero este yo analizo esto me doy cuenta de esto y como le vamos a entrar porque habría que cambiar toda la estructura no entonces creo que por ahí hay que incorporar algunos elementos que permitan saber cómo por dónde va la investigación este y y qué voy a hacer es bueno voy a hacer esta tendré esta propuesta de transformación y cómo se aplica en fin o cómo le vamos a hacer entonces creo que mi comentario va en ese sentido me parece muy importante pero sí creo que hay que ser muy precisos en los objetivos o sea aquí quiero llegar este en forma general y en forma particular o sea que alcance puede tener esta investigación cuál es la idea una intervención dentro de un aula del aula específicamente este en más allá este con los docentes creo que por ahí este lo único que sí preciso bueno se requiere es tener esa precisión en cuanto a objetivos generales y particulares muy bien creo que eso serían mis comentarios gracias perfecto muchas gracias bueno ahora continuaremos con la participación del doctor julio adelante hola buenas tardes bueno bueno felicidades para empezar me parece un proyecto bastante interesante creo que sin duda da cuenta también del interés y de la revisión que has hecho de la literatura y de la manera en que has ido avanzando en el contenido de tu trabajo a mí solamente me generaron inquietudes dos cuestiones la primera tiene que ver específicamente y va un poco en la línea de lo que mencionaba la intervención anterior muy exactamente comentaba y es relativo a delimitar más el contexto la situación en la cual estás pensando esta propuesta no porque al leerla hay una diferencia por ejemplo entre lo que tú presentaste ahorita de manera oral y el proyecto que nos diste a leer porque porque bueno en la presentación que hiciste de manera oral bueno mencionabas acerca de las instituciones las cuales te inspiraste las experiencias que te fueron encaminando a esta idea pero en el proyecto no hay como ese referente específico no entonces es como muy amplio es decir como ok está muy bien me parece muy interesante pero en dónde estás pensando que esto se desarrolle de manera general de manera universal lo cual bueno es válido pero yo creo que aquí un poquito también la intencionalidad del posgrado en el que estás es justamente delimitar espacios y propuestas que impacten en determinadas condiciones o al menos en un contexto más local más cercano entonces yo creo que habría a lo mejor no específicamente definir como tal poner un nombre de una institución como tal pero a lo mejor si aclarar esa delimitación geográfica espacial que tú estás pensando respecto en dónde abordar esta problemática no yo creo que eso ayudaría mucho tanto a quien te lee pero también a ti misma como parte de este proyecto para que justo los alcances que puedas tener a partir de tu trabajo estén bastante claros el siguiente aspecto que a mí me generó inquietud fue lo relativo a que no encuentro un diálogo con lo que ya se ha hecho no es decir un poquito la discusión con los proyectos las investigaciones los trabajos que existan ya a lo mejor no exactamente en términos de lo que tú estás proponiendo pero si hay literatura no respecto a intervenciones y conceptualizaciones discusiones debates particularmente en la última década ha habido un fuerte impulso justamente estas conceptualizaciones en torno a una docencia alternativa no que salga un poquito de estos márgenes muy preestablecidos y a lo mejor sería interesante que rescatarás un poquito no para que los utilices como punto de partida o como marco interpretativo porque tienes muy definida ya tu línea que vas a seguir pero a lo mejor sí para decir bueno se ha hecho esto se ha hablado esto y yo digo esto no o a diferencia de estos estudios yo pienso esto o coincido con estos trabajos también y ofrecen ciertas ideas ciertas alternativas ciertas propuestas que yo o no estoy de acuerdo o si o me asumo a ellas o yo planteo una línea aparte y por lo tanto construye una propuesta muy específica no sea dialogar un poquito con el estado del arte yo entiendo que por las características de las características de como tal de la especialidad pues el tiempo también es distinto entonces tampoco es como que te eches un año ¿no? de revisando solamente los estudios que se han hecho pero a lo mejor muy brevemente ¿no? los trabajos más significativos o más interesantes que te llamen la atención que te parezcan interesantes y que digan me pueden servir para discutir lo que estoy haciendo y para decir bueno ya se ha hecho esto o no se ha hecho también lo cual muchas veces es bastante interesante ¿no? y eso le da una mayor base a tu proyecto para decir estamos parados en esto estoy parada acá y desde aquí estoy construyendo más o estoy elaborando una alternativa o estoy justamente entrelazando ciertas continuidades que ya hay en ciertos proyectos ¿no? eso por supuesto lo definirás tú con base en el trabajo o en lo que vaya saliendo pero bueno mis dos inquietudes y comentarios irían en ese sentido y bueno también ¿no? al final de cuentas son comentarios, son sugerencias y la decisión final es tuya con quien te está asesorando de manera principal eso también es importante recargarlo para que lo tengan presente porque bueno nosotros también podemos hacer comentarios pero quienes les van a ir acompañando en este proceso son sus asesores o asesoras principales y tienen de primera mano ¿no? entonces bueno sería eso y felicidades me parece bastante interesante el proyecto muy muy interesante y pues ojalá pronto podamos estar viendo los resultados ¿no? gracias muy amable muchas gracias doctor bueno gracias también Angélica digo Ángeles perdón bueno ahora continuaremos con la estudiante Diana Falcón Villalobos estudiante de primer semestre presenta su trabajo titulado vocaciones científicas en niñas de Yucatán una mirada desde la interculturalidad aquí en este momento en este momento yo voy a poner la presentación dado que ya no tenía unos problemas técnicos creo que voy a apagar un poco la cámara porque estoy teniendo muchos problemas de conexión entonces para que se escuche bien el audio que no se esté cortando claro a ver permíteme déjame ver si ya puedo ok ok bien ustedes me avisan nada más si pueden ver mi proyección aún no permíteme un ratito no espere un momento no espere un momentito ok les voy a tener que poner la pantalla completa dado que no me permite hacerlo de otra forma voy a tener que poner la pantalla completa dado que no me permite hacerlo de otra forma ok ok A ver, ustedes me dicen si ahora sí ya lo están viendo Sí, ya, sí Perfecto, nada más me vas avisando cuando vaya recorriendo o pase la dispositiva Sí, muchas gracias Adelante, Diana Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas Pues primero que nada me gustaría agradecer obviamente el espacio dentro de este coloquio de investigación y también el acompañamiento que hemos recibido desde la universidad y bueno, mi proyecto o la intervención que voy a tener en este coloquio lleva por nombre como lo mencionó Isaura Educaciones Científicas en Niñas de Yucatán Una mirada desde la interculturalidad y bueno, esta intervención recoge un poco la experiencia relacionada al trabajo que hacemos desde el Programa de Vocaciones Científicas en Niñas de Yucatán que lo hacemos a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM que hay en Mérida y bueno, creo que sí, si quieres siguiente Isaura un poco la ponencia va a ser creo que bueno la ponencia o la intervención va a ser un poco diferente al trabajo que les he compartido para la inscripción del coloquio porque bueno con el paso de las UCAS creo que me he inclinado a trabajar más en una de las etapas que tenemos en el programa pero siempre retomando esta parte de las metodologías inductivas interculturales entonces bueno me gustaría que se piense en un programa con perspectiva de género y es que pues sabemos que hay una brecha de los años de Steam la cual está determinada pues todos estos roles y estereotipos que la niña estamos aprendiendo desde edades pues muy tempranas y con esta urgencia de agotar esa brecha de género pues en Iberoamérica han existido diferentes programas como Niñas Steam Pueden Steam Talent Grill Women in Science y Steam los cuales pues han marcado como punto importante enfrentar esta brecha de género sin embargo considero que estos programas de mentorías dirigidas ya sea a niñas o a jóvenes pues no retoman una perspectiva intercultural o no consideran esta diversidad cultural en sus planeaciones porque bueno sabemos que esta brecha de género también no es estática sino que esta brecha de género se amolda o que sienta de formas distintas en diversos escenarios entonces cuando estamos ante escenarios de diversidad cultural y de exclusión educativa pues implicaría entonces no solamente hablar de género sino también hablar de interculturalidad para digamos que focalizar todos estos esfuerzos siguiente por favor bueno y desde esta necesidad de focalizar pues estos esfuerzos en escuelas primarias públicas de zonas urbanas y rurales creo que no sé si es que no sé si me están escuchando es que está cortando es que creo que es la siguiente es la que dice un programa para niñas ahora si se escucha quizás a lo mejor trato de no hablar tan rápido porque tu audio se pierde un poquito ok ok bueno entonces desde esta necesidad de focalizar los esfuerzos iniciamos este proyecto en el 2020 donde tenemos una participación también interinstitucional por un lado la INES Mérida bueno bueno ¿me escuchan? si si te escuchamos gracias ya no ya no supe se está fallando muchísimo el internet la zona donde estoy pero bueno voy a tratar de retomar este programa pues comienza en el 2020 a partir de de una participación interinstitucional de la INES Mérida de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán y de una asociación civil que se llama Chimay y bueno el objetivo general del programa es desarrollar habilidades científicas en la niñez con la particularidad de impulsar la participación de niñas en específico a través de una etapa de mentorías científicas que era lo que les comentaba que a lo largo de estas UCAS pues me he centrado más en trabajar la propuesta en las mentorías científicas y bueno al momento hemos transitado por tres generaciones hemos participado también con diferentes escuelas de zonas rurales y urbanas de Yucatán y al momento hemos tenido 66 alumnas en la etapa de mentorías científicas las niñas que participan en el programa pues tienen edades entre los 10 y 11 años y todas hablan español como primera lengua aunque algunas de ellas sobre todo las que se encuentran en las zonas rurales pues provienen de familias donde son bilingües o sea que hablan la lengua maya y el español y a través de eso también hemos visto la necesidad de entonces implementar o incorporar toda esta perspectiva intelectual para trabajar pues con digamos que en ambos contextos o en los diferentes contextos que se han ido presentando siguiente por favor de las muchas actividades que tenemos en el programa pues las primeras es poder capacitar a profesores a talleristas implementar talleres de ciencia donde evaluamos habilidades científicas para las niñas que se incorporan en el programa la selección de participantes de mentorías y la última que es de mentorías científicas y de ciencias y que es lo que se plantea en estas mentorías científicas es que las niñas identificadas a través de los talleres de ciencia con habilidades científicas sobresalientes o con interés en la ciencia pues continúen desarrollando y poniendo en práctica estas habilidades a través de un proyecto de investigación al lado de una mentora científica siguiente por favor los aportes que me ha generado desde esta especialidad y desde la interculturalidad es pensar a la interculturalidad como una o varias relaciones complejas que se dan en un panorama de desigualdad sobre todo las relaciones que podemos encontrar entre el conocimiento científico y los conocimientos locales y donde todas estas prácticas culturales o estos conocimientos de las niñas pues que no se marcan dentro de la ciencia a veces son invisibilizados dentro de estos programas con ese objetivo de solo impulsar vocaciones científicas pareciera que las niñas tienen que dejar de lado su cultura y su cosmovisión para de alguna manera entrar al mundo de la ciencia entonces bueno la interculturalidad entendida como lo entiende Katherine Walsh la que propone una construcción de conocimientos otros de una práctica política otra de un poder social otro y entonces en este caso una construcción de las vocaciones científicas otra que pues diálogo con el contexto de las niñas como un proceso participativo y donde la ciencia pues se presenta como una herramienta de interpretación de la realidad y no como pues un paradigma de saber que invalida todo aquello que no entra dentro del campo científico siguiente por favor entonces bueno creo que considero ahora como pregunta de investigación que qué estrategias del método inductivo intercultural se pueden implementar para el acompañamiento de cada una de las sesiones de mentorías es decir donde trabajan niñas y mentoras y cómo es que podemos reforzar esta perspectiva intercultural dentro del programa bueno no lo puse ahí en las diapositivas pero algunos de los objetivos que estoy retomando es que pues podamos implementar estrategias del método inductivo intercultural que nos permitan reconfigurar la planeación de actividades del programa en específico de la etapa de mentorías científicas y entonces realizar estas planeaciones de sesiones considerando la interculturalidad a través del diálogo de saberes y del pluralismo epistemológico es decir que no solamente las niñas vean contenidos científicos o que no retomen solamente las herramientas científicas sino que también tengan esta apertura a dialogar con sus propios conocimientos o expectativas que tengan acerca de lo que quisieran investigar y bueno por último es poder rebustecer estos planteamientos teóricos de interculturalidad en el programa para que puedan pues alojar esta perspectiva con mayor fuerza y bueno a lo largo de la segunda UCA de la especialidad con la que llevaba por nombre políticas educativas currículo y saberes locales en el espacio educativo creo que en esa UCA me permitió también un poco bajar todo este como todo este programa a qué es lo que podemos hacer desde la negociación cultural en el currículo o en las planeaciones de las sesiones y es que creo que a través de la metodología inductiva intercultural podemos por ejemplo hacer un diagnóstico socionatural de los conocimientos de las niñas y como eso lo enlazamos al desarrollo de habilidades científicas como eso también nos permite contextualizar el conocimiento científico que no se vea solo como una práctica que sucede en los laboratorios o en las universidades sino que eso está ahí a nuestro alrededor solamente es que la ciencia es una manera de llegar al conocimiento pero que no es la única y pues por un lado permitiría por ejemplo a las mentoras conocer también el contexto y las inquietudes de las niñas para que a partir de eso puedan acompañarlas a las niñas en su proceso de investigación y no sea que las mentoras impongan digamos que los proyectos que las niñas van a desarrollar sino que sea al revés las niñas desde sus inquietudes y desde sus saberes puedan direccionar sus propios sus propios proyectos de investigación siguiente por favor la siguiente sí bueno alrededor de estos tres años pues hemos tenido diferentes proyectos que han culminado cada seis meses que es el periodo de mentoría científica y hemos tenido un montón de temas diversos yo creo que a la niñez en general le atraviesan temas que a lo mejor a nosotros cuando íbamos en la primaria no nos parecían como tan relevantes o no llamaban tanto nuestra atención pero creo que a partir de estas experiencias es que me he permitido como pensar en la necesidad de reústecer todavía más esta perspectiva intercultural en los proyectos de las niñas porque retoman cosas que suceden en sus comunidades o inquietudes que tienen pues sí sobre el mundo por ejemplo uno de sus proyectos es el cáncer infantil en su comunidad y cómo a través de la metodología científica se acercan a esos temas porque Geraldine que es la niña que preparó este proyecto de investigación pues nos mencionaba que el cáncer en la niñez en su comunidad era algo como muy recurrente y ella quería saber cómo es que pasaba esto entonces bueno con su mentora hicieron todo este trabajo de investigación también tenemos proyectos acerca de equidad de género de violencia de mediciones de por ejemplo del PH del cenote de su comunidad etcétera entonces creo que ha sido al revés primero hemos hecho la parte práctica y a partir de eso nos ha surgido esta necesidad de buscar metodologías o herramientas que nos permitan seguir construyendo estos proyectos científicos pero con base en el contexto de las niñas y también de las mentoras siguiente por favor y bueno pues algunas de las reflexiones que me ha dejado también esta especialidad y estos acercamientos a las metodologías inductivas interculturales es que pues si bien podemos valorar la ciencia y sus aportes lo podemos hacer sin desvalorar todas las prácticas o los conocimientos culturales de las niñas sobre todo cuando estamos haciendo proyectos de intervención digamos que en comunidades y entonces la 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 Adelante, maestra. Gracias. Con esta presentación ya me quedan más claros algunos elementos que yo veía como aislados en el documento que revisamos. Entonces, solamente que me quedo con algunas situaciones. Primero, entiendo que el programa ya existe, ya se está llevando a cabo y de hecho las niñas, por lo que ahorita veía, ya están realizando estos análisis, estos trabajos. Entonces, aquí se dice que lo que se quisiera es buscar las estrategias para reforzar el método inductivo y poder revisar en las sesiones cómo ir apoyando, acompañando y que reforzar esta parte de la perspectiva intercultural en el programa. Pero me parece que el programa ya tiene esta perspectiva intercultural. Me parece, por lo que escucho y por lo que había yo leído. Entonces, habría que definir muy bien si lo que se quiere, si el objetivo es justamente eso, de reforzar la perspectiva intercultural. Este, específicamente, digamos, se está trabajando en comunidades, se está retomando un poco la experiencia de las niñas, niñas estudiantes. Entonces, exactamente qué parte se quiere recuperar, porque aquí siempre vamos a encontrar, y en el proyecto anterior, olvidé comentar eso, pero esta situación de que, pues, si partimos de la ciencia, la ciencia nos exige, a lo mejor nos exige esa comprobación, ese rigor, nos exige la formulación de las teorías. Entonces, en las sesiones dirigidas a las niñas, específicamente, ¿qué parte se quiere retomar? ¿Quiero retomar elementos de la ciencia actual o quiero teorizar un poco sobre lo que surge de la vida cotidiana, ¿no? Y cómo enfocarlo. Entonces, creo que por ahí lo que nos falta es un poco la definición, sobre todo partiendo de que es un programa que ya existe, es un programa que ya se está llevando a cabo, y que además, por lo que veíamos en las presentaciones, ya incluso tiene resultados. Entonces, pues, por ahí iría mi comentario, ¿no? De que, bueno, me gustó mucho, me gusta mucho el trabajo en términos de rescatar lo que se está haciendo, porque nos da una beta de todo lo que se puede seguir haciendo. Pero justamente creo que lo que hay que definir bien es, bueno, ¿y hacia dónde? O ¿qué es lo que se quiere intervenir? Porque yo insisto, veo que el programa ya más o menos lo contiene. Pero bueno, esto habría que, este, como tal vez definirlo de manera más específica. Pero sí, en ese sentido va mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Máserora. Continuaremos con la retroalimentación del doctor Julio. Adelante, doctor. Bueno, mis comentarios también van en ese sentido. Porque cuando leí el proyecto tenía unas dudas y ahora que ya expusiste tengo otras, ¿no? Porque como que hubo una complementación entre ambas situaciones. Y resumidamente, yo creo que a mí lo que me hace un poquito pensar es esto, la misma situación. Se ve que es un proyecto que tú ya tienes muy trabajado, lo conoces muy de cerca, estás muy involucrada con él. Y en ese sentido eso se ve en el dominio que tienes sobre el tema, lo que expones, lo que nos compartes. Y entonces a mí también me queda un poquito esa duda de, bueno, ¿qué es aquello que a partir de este año de la especialidad y lo que tú trabajas? Bueno, ¿qué es aquello distinto que se va delimitando a partir de tu intervención desde la especialidad, ¿no? Porque así como lo presentas, me parece un poquito más como una especie de retomar lo que ya se está haciendo. Lo cual es bastante interesante y válido, ¿no? Porque justo también hace falta muchas veces darle seguimiento y evaluar ciertas iniciativas que ya existen, que se están realizando, que se están desarrollando, pero también al mismo tiempo resulta pertinente preguntarse esta parte de, bueno, ¿y cuál es aquello o cuál es aquel aporte que se genera a partir de justamente esta evaluación, este análisis que se hace de este proyecto que tú ya conoces muy, muy bien, ¿no? Entonces, igual mi comentario va un poco en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuál sería aquello que específicamente se está, a lo mejor, reconstruyendo, a lo mejor, promoviendo más, profundizando, ¿no? ¿Cómo hacer esa distinción muy explícita para que quien lee el proyecto y tú misma demuestre de aquello que se está trabajando a partir de lo que se ha sido la trayectoria de posgrado, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor, pensado, es nada más una idea, ¿no? ¿Por qué no evaluar el programa, no? O sea, no digo que tengas que evaluar un programa tan grande con 500 y tantas personas, pero el mejor ejercicio debe ver los alcances que tiene, ¿no? O sea, podría ser un buen comienzo. No sé si ya existe también eso. Quiero suponer que, por supuesto, yo creo que sí hay un seguimiento de evaluación de los alcances del programa. que ya estén implementando, pero a lo mejor también podría servir que tú hicieras esa evaluación desde un enfoque a partir de justo lo que es la especialidad, ¿no? Lo que vas revisando y estás revisando en las UCAS. Por supuesto, una evaluación con ciertas limitaciones, porque, bueno, son los semestres, entonces no es como que te tenga mucho tiempo tampoco, pero quizás buscarle un poquito como esa distinción al proyecto que tú estás impulsando impulsando desde la especialidad con ese proyecto que ya está muy establecido, ya tiene un camino muy definido, ya tiene la ruta muy específica y que es necesario que, bueno, desde el trabajo que se está haciendo del posgrado, bueno, se haga una intervención en cierto sentido, ¿no? Para cambiar, para mejorar, para retroalimentar, para crear nuevas rutas, ¿no? Dentro del proyecto que ya existe. Entonces, mi comentario ya en eso, ¿no? O sea, pensar un poquito cómo hacer esa distinción. No te estoy diciendo que relabores todo el proyecto que ya existe, todo el protocolo que ya tienen, o que hagas el cambio. No, 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 te estoy diciendo a lo mejor, aunque sea una cosita muy pequeña pareciera, pero que sea algo que a lo mejor quizás demuestra de esta justo intervención que tú estás haciendo a partir de la experiencia que ya tienes como parte del proyecto y de aquello que en estos, a lo largo de estas UCAS, tú estás construyendo como parte de la formación. Entonces, igual mi comentario va en ese sentido. También, y bueno, también felicidades, ¿no? A mí me parecen bastante interesantes los proyectos en general que se están presentando. Y hasta ahí dejaré mi comentario y mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias también a Diana por su presentación. Y ahora continuaremos con la siguiente estudiante. Angélica Ángeles Cortés, estudiante de primer semestre, presenta su trabajo titulado La importancia de nombrar el enojo como un acto político y transformador en espacios educativos. Adelante, Diana, con tu presentación. Digo, Diana. Angélica, perdón. Angélica, ¿me escuchás? Sí, estaba teniendo un poco de problemas con la computadora, pero creo que ya. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Ok, bueno, voy a empezar a presentar la... Ay, no puedo. Acuérdate que es en el cuadrito que tiene la flechita. Sí, lo que pasa es que no me da la opción. Ahí está. Listo, listo. Ya lo estamos viendo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Empieza con la presentación del trabajo terminal. Como ya se ha mencionado, este trabajo tiene como título La importancia de nombrar el enojo como un acto político y transformador en espacios educativos. Bueno, empezaré diciendo el porqué de la elección de este tema. Y es que la idea de este y su análisis también surge a partir de una introspección en la que de pronto el enojo empezó a tener un papel más revelador. El enojo empezó a tomar una prioridad, un punto importante dentro de los quehaceres en los que me encontraba y empecé con ello a tratar de llevarlo a la práctica, sobre todo en escenarios educativos. El enojo es una emoción a la cual accedemos, pero de manera constante ha terminado con esta vinculación con la expresión de ira y con la expresión de ciertos tipos de violencia. Entonces, para mí, este trabajo tiene como un principal objetivo, que pronto llegará a ello, pero adelanto un poco, que es comprender el enojo, pero desde otras aristas y con ello hacer un intento de reivindicarlo. Para esto es necesario empezar un poco el análisis con estos ejes de temas que resultan importantes. La principal es la educación y, bueno, si bien las emociones nos acompañan en diferentes momentos y espacios de nuestra vida, quiero concentrarme en lo que ocurre en los espacios educativos. Las dinámicas que tienen lugar en este escenario, pero también justamente para preguntarnos si el salón de clases termina siendo un espacio en el cual podemos encontrarnos seguras y seguros para expresar este tipo de emociones, no para vivirlas, para sentirlas. O si bien estos espacios terminan actuando de manera indiferente sobre lo que significa sentir y vivir las emociones. En esta línea, Freire, por ejemplo, rescata mucho la idea de que la educación solo es cuando se permite que las personas sean. Entonces, para mí esto termina como generando una reflexión de lo que está haciendo la educación. Si bien ahorita encontramos como diferentes paradigmas en los cuales existe una relación constante con lo que es la diversidad, con lo que son apenas estos pequeños esbozos de entender la interculturalidad, creo que es necesario también comprender si se está logrando y de qué manera se está logrando. En este sentido, Fuentes, por ejemplo, plantea la importancia de ponerle atención a estos procesos, sobre todo en América Latina, porque se ha encontrado que no es equivalente lo que se está obteniendo dentro de los avances, por un lado, científicos y tecnológicos, y por el otro, con la parte moral y con la parte política. Si bien los espacios de educación se han diseñado para brindar a las personas un contexto y la oportunidad de acceder a conocimiento específico, también resulta como necesario vislumbrarlo desde un paradigma mucho más, si no, orientado hacia lo moral y hacia qué estamos haciendo dentro de nuestra construcción social. De esta forma, García también establece que dentro del sector educativo, una de las principales problemáticas es justo eso, ¿no? El acceso a la educación por parte de grupos en situación de vulnerabilidad. El tema de la educación es aún más complicado, puesto que también presenta la oportunidad de que personas de diferentes contextos puedan acceder a las innovaciones y a nuevos aprendizajes. Quizás al respecto deberíamos cuestionarnos si entonces el salón de clases, además de ser seguro o no serlo para nuestras emociones, también podría ser considerado como un espacio para reconocer y respetar los saberes de todos y todas. Por otro lado, también dentro de los ejes temáticos que yo consideré para la elaboración de este proyecto, está el papel de las emociones. Las emociones han sido estudiadas desde diferentes perspectivas y se ha tenido como dos puntos importantes. El primero que reconoce la naturaleza de las emociones como algo fisiológico y también el reconocimiento de que las emociones parten desde una socialización que nos expone los parámetros con los que podemos expresarlas y de alguna u otra forma también termina delimitando cómo las sentimos. En este sentido, quiero utilizar un poco lo que ha hecho Le Breton en sus análisis diversos, donde se expresa que las emociones están relacionadas con prácticas morales, con prácticas organizadas, y que estas son comprendidas a través de un significado para los otros. Es decir, al final del día, lo que estamos sintiendo se socializa y se entiende y se vincula con lo que las otras personas también empiezan a entender sobre las emociones. A través de ellos se empieza a generar como un poco de este común denominador ante el cual ciertas emociones se expresan de una manera u otra manera y a través de ellos se denomina si están bien expresadas o no están bien expresadas o si se pueden sentir o pueden no sentirse. En este sentido, y como para finalizar esta parte del papel de las emociones, a mi parecer, y es lo que quiero llegar también con este proyecto, es que el estudio de las emociones no puede seguir sosteniéndose a partir de una inteligencia emocional en la que solo importe poder gestionar nuestras emociones, pero no desvincularlas de algunos mitos o incluso que éstas sigan correspondiendo a lo que hegemónicamente se ha dicho que debe ser. Dentro de este binarismo en lo que algo está bien y algo está mal, pero al final del día no contamos como con las herramientas para poder llevarlo a cabo de manera significativa. Por otro lado, y también en relación con esto, creo que lo importante también de este tema es entender justamente que las emociones no son un impedimento para el ámbito racional, que es lo que la educación precisamente señala, que son los espacios donde se construye un saber un poco más objetivo, sino que las emociones también ayudan y brindan este conocimiento a través de las experiencias, a través de las vivencias, que terminan siendo un complemento para toda esta situación. De tal manera que el ejercer nuestras emociones no sea solamente culpabilizar al individuo de cómo las está expresando o de cómo está relacionándose con estas emociones, sino también entender la responsabilidad y el papel que juega la parte de socializarlo, la parte de nuestro contexto cultural y la parte de las personas cercanas, porque al final del día estas personas son las que nos brindan un conocimiento y nos ayudan a construir lo que estamos entendiendo, ¿no? Por emociones, por expresión de las emociones y tal. En este sentido, mi proyecto está enfocado en el enojo. El enojo ya no solamente como una emoción que se agrupa con las demás emociones, tal como la tristeza, la felicidad, el temor, sino como empezarlo a cuestionar desde un punto tal que nos permite entenderlo para saber que el enojo expresa más cosas. El enojo sí tiene una vinculación con lo que es la ira, sí tiene una vinculación con lo que es la expresión a través de la agresión y de la violencia, pero el enojo no es eso precisamente, no es un sinónimo. Entonces, el enojo ha adquirido diferentes definiciones, pero justamente es constante esta vinculación. Y de esta forma yo aquí hago una reflexión importante, que es que el enojo también se presenta cuando el contexto y las situaciones en las que nos encontramos pueden ser incómodas, injustas o nos están haciendo daño. A partir de ello y con ayuda de la autora Chimali, que en su libro Rabia Somos Todas expresa que este concepto también está definido de acuerdo con el binarismo sexual. Es decir, para los hombres el enojo termina siendo también una expresión en ejercicios de poder, mientras que para las mujeres está más vinculado con este sentir de impotencia. Creo que una de las características que vamos a encontrar dentro de este proyecto es que también está basado y tiene muchos de sus fundamentos dentro de las teorías feministas, porque ante ello empecé a vincularme con un concepto que se llama digna rabia. La digna rabia en este sentido justo hace este hincapié sobre lo que es ese enojo a partir de las injusticias y a partir de las situaciones que nos mantienen incómodas o que han atravesado estas partes de las diferencias, las desigualdades, entre otras cosas. Sin embargo, como se puede ver en esta parte de la presentación, al final del día el enojo es para todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente el enojo se vive de la misma manera, pero el enojo sí es vivido por todas las personas. Entonces, el enojo a través de los ojos de las mujeres y su experiencia con esta emoción nos ha permitido y me ha permitido cuestionar la parte de lo que el enojo significa y cómo se ha empezado a crear este conocimiento a partir de las teorías de las emociones para poder establecerlo en lo que han sido los sistemas de aprendizaje. Es decir, al final las personas vamos a tener esta experiencia con el enojo, pero también hay que identificar desde dónde está saliendo este enojo, por qué estamos sintiendo este enojo y qué podemos hacer con este enojo. No es lo mismo lo que va a sentir una persona quizá en un momento donde algo no sale como quiere a cuando una persona está siendo vulnerada en cuestión de derechos humanos u otra situación. Entonces, al final, es necesario considerar que este tema termina atravesando a todas las identidades. Se reconoce en este sentido que nuestros contextos delimitan algunas de nuestras experiencias, pero también nos atraviesan problemáticas estructurales y sistémicas que tienen un origen común, pero que impactan según nuestros rasgos y situaciones particulares. Para este punto, como investigadora, he comenzado a tener mayores dudas y cuestionamientos sobre lo que es el enojo y lo que puede llegar a representar para quienes lo experimentamos. Desde estas ideas donde el que se enoja pierde, o bien cuando una persona que está experimentando el enojo de pronto da una opinión, un argumento, y entonces se le es invalidado porque está enojado, y entonces todo el poder que tenía su palabra se le es arrebatado, nos hace pensar y nos hace entender que entonces el enojo también se delimita a quienes pueden sentirlo, quienes realmente tienen permitido sentir el enojo, y cómo esto puede ser expresado. A partir de esto, y como ya he mencionado, el concepto de la digna rabia surge a partir de la experiencia de estas mujeres, pero justamente no se limita a ellas, y un poco lo que plantea este proyecto, como lo veré un poco más adelante, es dar la oportunidad de reivindicar el enojo desde la situación de que puede ser transformadora porque entonces nos está diciendo que algo en nuestro contexto nos está poniendo en peligro, o está siendo injusto, o es algo que necesita captar nuestra atención. Bueno, siguiendo con esto, la metodología que yo estoy empleando es justamente un reporte de intervención educativa, donde mi objetivo general es cuestionar el concepto que se tiene sobre el enojo, y establecer el impacto que tiene la construcción de escenarios educativos, porque al final yo planteo que los escenarios educativos necesitan ser horizontales, empáticos, y diversos. Mientras que en mis objetivos específicos, cuento con tres. El primero es justamente desarrollar espacios seguros que ayuden a eliminar los mitos y la mala forma que ha adquirido el enojo. Que sea tan valioso sentir nuestras emociones que pueda rozar desde la tristeza, que pueda rozar el temor, pero también sentir la seguridad de podernos enojar sin que esto sea o signifique el poner en riesgo a las personas que están a nuestro alrededor. El segundo objetivo específico sería brindar la oportunidad de acercamiento, empatía, y la búsqueda de nuevas estrategias de regulación, pero sobre todo de expresión. Y por último sería tener un mejor acercamiento al enojo, ya que esto puede otorgar nuevas perspectivas y con ello una mejor integración entre las personas. Este proyecto se realizará a través de un eje de investigación mixto, es decir, no solamente se utilizarán las partes cualitativas, sino también se puede desarrollar desde las partes cuantitativas, ya que esto termina siendo un complemento sobre lo que se está tratando de desarrollar como para tener los fundamentos necesarios para seguirlo llevando a cabo. Al final, este proyecto termina siendo un piloto de lo que podría llegar a ser y de donde se podría llegar a orientar para seguir entendiendo su aplicabilidad. Bueno, el primer paso que ha tenido, y es parte de los avances que quiero mostrarles en este momento, es que se realiza una entrevista. Una entrevista para conocer las diferentes perspectivas que las personas que participaron tienen sobre los ejes temáticos que ya se han ido mencionando. ¿Por qué es importante? Ya que me di cuenta que estaba empezando este proyecto desde lo que yo consideraba que era el enojo, desde lo que yo consideraba que era la vinculación con la educación, y de pronto, gracias a ciertos comentarios que me han hecho los profesores y las profesoras, me di cuenta que entonces también es necesario partir desde lo que se está entendiendo como enojo, pero saberlo desde las personas que han sido partícipes y que se encuentran actualmente en un escenario educativo. Para ello se hicieron diferentes preguntas, y la primera fue, ¿cómo defines la educación? En la diapositiva podemos ver que, de manera general, las personas lo vinculan con lo que es un proceso, pero también se ve relacionado con lo que es los conocimientos, el aprendizaje, adquisición, la formación. En realidad, mucho de lo que se dijo es justo que la educación permite acceder a un conocimiento, adquirir un conocimiento, y también formarnos para la vida. Por otro lado, los propósitos que debería perseguir la educación, habla mucho sobre también entender sobre cómo el conocimiento actúa para poder vivir en sociedad, para poder generar un desarrollo como personas, y también establecer conocimientos que nos van a terminar sirviendo para la vida. De igual manera, y justo en coherencia con los ejes temáticos que se han abordado, se hizo la pregunta sobre qué es el enojo. Y una de las características que más le adjudicaron fue que el enojo es una emoción, que es una respuesta emocional que también interviene como estar en desacuerdo, que puede ser una molestia, incluso que puede ser un sentimiento. Me pareció también importante de esta manera subrayar cómo se expresa el enojo por parte de las personas que participaron, porque creo que una parte importante de este proyecto se basa justamente en esto, en cómo se está viviendo y cómo se está vinculando con esta emoción. Entonces, mucho de lo que se presentó en esta entrevista fue que, de manera general, no se expresa el enojo. Es mejor como guardarlo en palabras de las personas que participaron, y que muchas veces preferían aislarse antes de poder enfrentar la emoción, porque esto significaría que están cuidando a la otra persona de que en un arrebato de ira pudieran, no sé, lastimarlos con palabras y dientes o alguna otra acción. También creo importante esta parte de cuáles son los mitos que se conocen sobre el enojo. Y creo que una de las cosas que más se planteó es que el enojo es malo, que es una emoción negativa y que no debería estar como, o no ser, más bien, no debería ser parte de las personas como tal. Y entonces... Perdón que te interrumpa, pero hay que ir cerrando la presentación. Ok, sí. ¿Sabe? Bueno, sobre esta parte de qué nos hace enojar en el contexto educativo, también encontramos que no solamente el enojo se vive por parte de los estudiantes con respecto a los demás estudiantes, sino también el enojo se vive a partir de lo que el sistema educativo es y a partir de la relación que se tiene con las y los docentes. Bueno, ya para cerrar, este proyecto de intervención está enfocado en la realización de un taller que se va a tratar principalmente y por cuestiones de practicidad en estudiantes que estén en el siguiente semestre, cursando el séptimo semestre de la carrera de psicología, en la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria. Y estos son los ejes temáticos que se han propuesto para poder llevar a cabo este taller, que es justamente la importancia de las emociones, que es el enojo, y otros ejes que van orientados como el mismo camino. De alguna u otra forma, este avance también a mí me ha permitido como empezar a cuestionarme sobre lo que el enojo es y lo que la digna rabia es y hacia dónde poder orientarlo, siempre teniendo en cuenta que al final del día lo que yo busco es entender si los espacios educativos son un lugar seguro para lo que es la expresión, la vivencia de las emociones. Entonces, es momento de seguir preguntándonos qué espacios estamos construyendo para encontrar el camino hacia la educación que necesitamos. Como lo mencioné al inicio, este proyecto busca que se generen espacios donde la educación sea empática, responsable, diversa e intercultural. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, ahora comenzaremos con la retroalimentación para esta última presentación. Maestra Gabriela, adelante. Gracias. Realmente el tema es muy interesante cuando se plantea desde el punto de vista de las emociones, esto del enojo y cuando empecé a leer pues el documento que nos enviaron, yo planteaba que lo que tenemos que reconocer es que el aula obedece a, son espacios, pero son espacios donde se busca la socialización y donde se busca además con cierta, con cierta estructura. El aula muchas veces es el reflejo de la misma sociedad o de lo que pasa en los entornos, en la sociedad. Este, se hablaba, se plantea que es un mismo proceso de construcción social. Y visto así, entonces, yo parto del análisis de la sociedad y del lugar que le da a la educación, a la formalización de la educación, a sus procesos y cómo se llega al aula, cómo llega el individuo al aula. Y entonces lo que yo analizaba era que a lo mejor en lugar de partir de lo inductivo, habría que ir haciendo lo deductivo. Porque el problema es que cómo vamos a manejar esta situación respecto al conocimiento. Ok, voy a hacer mi encuesta, ya la tengo. Voy a saber cómo se maneja el enojo y luego puedo transformar, puedo transformar. Ella habla, tú hablas de espacio, de que el aula hace un espacio seguro para las emociones. Bueno, ahí está la depresión, ahí está la tristeza, ahí está el coraje. Y ahí se mezclan todas las emociones. Y bueno, tenemos muchos casos de jóvenes, adolescentes, hasta niños, que se suicidan. ¿Por qué? Por esta situación. ¿Por qué? Porque aquí en el aula lo que tenemos que hacer, pues, es estamos haciendo el reflejo de lo que va pasando en la sociedad. Entonces, considero que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son, a dónde pretendo llegar. Porque a lo mejor yo tendría que hacer un taller para los maestros, ¿no? Para que ellos sepan cómo dirigir y conducir. Y me parece que es importante darle al estudiante desde el nivel más básico las herramientas que necesita para su desarrollo personal. Al final, educación es la búsqueda de ese desarrollo personal. Pero también la búsqueda, la integración a la sociedad, la integración a las normas, la integración. Entonces, yo ahí lo que siento es que hay como un choque. Que si quiero ir transformando, pues, tengo que ir planteando cómo voy a ir haciendo esa transformación. Ahora, si entiendo que el objetivo básicamente es, que por ahí lo leí, es, pues, que nos conozcamos, el autoconocimiento. Y a partir de ahí, pues, buscar es, este, qué puedo mejorar yo en lo personal, este, al darme cuenta de lo que puse en la escuela y esto. Bueno, un taller paralelo siempre fortalecería, ¿sí? Pero sería un taller como estos talleres que se hacen de desarrollo personal, de, este, inteligencia. Ahora se usa mucho esta inteligencia emocional, que aprendamos, nos los dan a los maestros, se los dan a los estudiantes, de que aprendamos a manejar nuestras emociones, que seamos empáticos, etc. Pero realmente, este, hasta ahí quiero llegar, hasta ahí es mi objetivo, conocer, entender y poder, este, como, como colaborar a que el individuo pueda manejar mejor sus emociones. Porque si lo que yo quiero, si no es esto, y si lo que yo quiero es una intervención desde el propio sistema educativo, de lo que pasa en el aula, de lo que pasa, entonces, no es preguntándole al estudiante qué pasa con tu enojo. Que no es desde el sistema educativo, desde la formalización del sistema, qué hago con el enojo, cómo se maneja. Y yo sé de muchas escuelas que, este, mandan a su casa a los alumnos que no saben comportarse, los excluyen. Y los chicos empiezan a rebotar de una escuela a otra, a otra, porque no encuentran estos espacios. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque creo que ahí es lo que hay que, como un taller que se pueda dar en forma paralela, tanto en las universidades, por ejemplo, leía yo los del séptimo semestre, que además ya están por salir. Pues qué bueno, es un buen acompañamiento. Y si eso es lo que quiere el trabajo, pues está bien, ¿no? Pero sí especificar bien, ahí quiero llegar o realmente quiero intervenir de otra forma. Porque la verdad es que entrar a la parte de las emociones siempre son como relegadas en un sistema, en una sociedad y en un sistema educativo. Que lo que busca es preparar a los estudiantes, al profesional, para que se incorpore y cumpla bien las normas establecidas en la sociedad. Entonces, lo que me parece es que sí habría que revisar muy bien, ser muy claro con esa idea. Y al final, bueno, si lo que se busca es esa intervención a través de un taller específicamente para los jóvenes, bueno, pues es una contribución. Todo esto son contribuciones. Pero si se quiere avanzar más en propuestas, en modelos educativos, en líneas de estrategia pedagógica, creo que hay que empezar desde otro enfoque y verlo a nivel de la sociedad. Bueno, pues espero que estos comentarios puedan servir. Y pues muy bien, el tema es muy interesante, pero pues hay que definir bien para dónde queremos ir. Gracias. Muchas gracias, maestra. Continuaremos con el doctor Julio. Adelante, doctor. Hola. Bueno, me parece muy, muy humor, muy buen tema. A mí, más que nada, me hizo pensar un poquito en cuanto a la cuestión que tú planteas, las emociones y el enojo, y el papel de la escuela, ¿no? Y un poquito para quizás, más que nada, discutir un poco lo que tú ya tienes planteado, lo que tú tienes definido sobre la escuela y el papel como alternativa. Yo te sugeriría, quizás de manera muy breve, ¿no? Un poco, digo, con cuidado, porque pues sí, es una propuesta metodológica, teórica, pues bastante diferente a la que tú estás trabajando, ¿no? Es que es un poco la cuestión de la regulación de las emociones a partir de la propuesta sociológica de Norbert Elías, ¿no? Y, este, que bueno, en el contexto latinoamericano ha sido trabajada por Karina Kaplan y Pablo Di Napoli, un poquito que es discípulo de Karina Kaplan también. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque, bueno, de manera general lo que nos dice es que justamente conforme las sociedades fueron expandiéndose, fueron haciéndose más complejas, hubo una creciente necesidad de regular las emociones, ¿no? Que tanto la vida particular, la vida privada, como la vida pública estuviera controlada en las emociones, en las expresiones que podíamos tener en nuestras formas de actuar, de ser, de pensar, de sentir, como un hábitus total, y que eso se traslada, por supuesto, a ciertas instituciones como es la escuela, ¿no? La escuela es uno de los espacios por excelencia en los cuales ciertas formas de ser, pensar, existir, son muy trabajadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso muy interesante de cuando los niños, niñas entran al preescolar, que son los primeros años de escolaridad, y cuando pasan a la educación primaria. O sea, si uno ha tenido ese acercamiento, tanto porque tiene hijos, hijas, o porque ha estado en contacto con el trabajo directo con ellos, se da cuenta del proceso que hace la escuela en regular formas de ser y formas de expresar también lo que se siente, ¿no? Entonces, consciente o inconscientemente hay un trabajo por parte de la escuela, y por supuesto, cuando digo en la escuela, estoy hablando de sus actores, ¿no? Porque en la escuela no es como que el ente sin rostro y todopoderoso, ¿no? Es que al final de cuentas hay una interacción, por supuesto, entre la institución escolar como categoría amplia y quiénes la conforman, ¿no? La escuela no es nada sino sujetos que la conforman, pero estos sujetos están influidos por la institución escolar, ¿no? Entonces, quizás plantear un poquito, o sea, yo creo que tu hipótesis, voy a ponerle en esos términos, es muy interesante, y quizás aquí más bien es como discutirle a estas posturas que plantean que más bien la escuela, que tú lo mencionas también, ¿no? Es muchas veces más bien un espacio de represión, de regulación, justamente cómo sí puede ser ese espacio, ¿no? A partir de esta discusión con los planteamientos que se han hecho sobre la escuela, y que realmente si nos fijamos en las evidencias impíricas que hay, pues sí existe esa labor, ¿no? Quizás, como tú lo planteas a nivel de educación, trabajando con jóvenes, ya, pues quizás es un proceso en el cual hay cierta base de conformación de maneras de ser que ya están establecidas, ¿no? Que durante la infancia, la adolescencia, pero si seguimos ese caminito desde los primeros años, hay una intervención muy interesante que hace la escuela, ¿no? respecto a las enseñanzas de manera de comportarse, ¿no? Pedir la palabra, ¿no? Este, ahora, silencio. Oye, un grupo de primer año preescolar, tú vas a ver que los niños no tienen tapujos, ¿no? O sea, son muy, muy libres en ese sentido, ¿no? O sea, ellos alzan la voz, no guardan orden, la orden que nosotros lo que entendemos como orden, ¿no? Nosotros, entre comillas, ¿no? Piden la palabra, la toman, sin esperar a que les digan si pueden hablar, y ese sí. Y conforme llegamos al tercer grado de preescolar, nada más ni siquiera llegará a la secundaria primaria, bueno, ya entonces, a ver, alcen la mano, ya alcen la mano para que participen, no hagan tanto ruido, ¿no? Manténganse más callados, ¿no? Entonces, es un trabajo muy sutil, pero bastante representativo de lo que también la escuela puede hacer, ¿no? En cuanto a esa regulación de las expresiones y formas de ser, ¿no? Entonces, te lo planteo más como una reflexión, que puede que te sirva, puede que no te sirva, y está muy bien también, es bastante válido, pero bueno, me parece interesante que tengas ahí un poquito presente como esta idea de las regulaciones, de las conductas, del comportamiento, como un proceso inherente a justamente el desarrollo que hemos tenido históricamente como sociedades, ¿no? Que cada sociedad te ha tenido procesos diferentes, pero podemos observar una regulación compartida, ¿no? De formas de ser, de expresarnos, de lo que se nos hace rudo, de lo que se nos hace incorrecto, entre comillas, ¿no? Lo que no, por ejemplo, la violencia, ¿no? Es entre, es públicamente condenada y hasta cierto punto evitada en el espacio privado, con ciertas tolerancias, ¿no? Pero bueno, no nos vamos por ahí, por la calle golpeándonos en todo momento, porque está condenado, porque es una cosa que debemos regular, es una cosa que nos enseñan, nos enseña también la escuela, y bueno, es un discurso bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo te lo dejo ahí nada más como referencias, por si quieres echarle un vistazo rápido y discutir un poquito con lo que tú estás proponiendo, desde los matices teóricos y conceptuales, que por supuesto se presentan distintos entre ambas propuestas, pero fuera de eso, yo creo que está muy, muy interesante el proyecto, y está bastante interesante, ¿no? Entonces, ojalá, este, pues lo compartas cuando lo cabes, y que te puedas difundir y divulgar para justo acercarnos un poquito también a esas experiencias, ¿no? Entonces, felicidades y adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Bueno, pues hemos terminado con las participaciones, y no me queda más que agradecer las presentaciones de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas, y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual es importante señalar que estamos presentando 308 trabajos de estudiantes, en 80 mesas diferentes, los cuales han sido retroalimentados por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y ahora los invito a que puedan ver la clausura del coloquio en la liga que les pusimos en el chat, y me despido con la siguiente frase, Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser humano. Gracias.